En Montevideo hay poetas, poetas, poetas Que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas Van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos De paredes, de silencios, de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Y proyectos no alcanzados, cansados, cansados Que regresan en fantasmas de colores, colores, colores A pintarte las ojeras y pedirte que no llores Vienen ilusiones compartidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas A su triste paso lento Por las calles y avenidas No pretenden gloria ni laureles, laureles, laureles Que solo pasan a papeles, papeles, papeles Experiencias totalmente personales, sonales, sonales Elementos muy parciales, que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse Sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse Nada de eso importa ya Mientras escriban, escriban, escriban Su manía, su locura, su neurosis obsesiva Andan por las calles les poetas, poetas, poetas Como si fueran cometas, cometas, cometas En un denso cielo de metal Fundido, fundido, fundido Impenetrable, desastroso Lamentable y aburrido En Montevideo hay viromes, viromes, viromes Desangradas en renglones, renglones, renglones De palabras retorciéndose Confusas, confusas, confusas En delgadas servilletas Como alcohólicas reclusas Andan por las calles escribiendo Y viendo, y viendo Lo que ven lo van diciendo Y siendo, y siendo Ellos poetas a la vez que se pasean Pasean, pasean Van contando lo que ven Y lo que no lo fantasean Miran para el cielo Les poetas, poetas, poetas Como si fueran saetas, saetas, saetas Arrojadas al espacio Que un rodeo, rodeo, rodeo Hiciera regresar para Clavarlas en Montevideo Oh, 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 oh Gracias por ver el video